el mañanero. Mmm, como debe ser ese tema que escucharon en salsa. Es el intro para que sepan que aquí está con nosotros una nueva salsera para el espacio artístico dominicano. Ella es Shauni. Bienvenida al mañanero. Buenos días, buenos días, mañanero. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí en su espacio. Gracias, República Dominicana. Gracias, Santo Domingo, por este recibimiento. Shauni, ¿desde dónde tú vienes? ¿Vives en el país? ¿Vives fuera del país? ¿De dónde? Yo vivo en Providence, Rhode Island. Ok. Nací en República Dominicana. ¿Naciste aquí? ¿Desde qué edad vives allá? Desde los doce. Doce años. O sea, apenas tienes como ocho años viviendo allá. Ok. ¿Por qué la salsa, Shauni? Mira, yo empecé cantando merengue, balada y todos esos géneros. Y luego me encontré con un ángel que Dios me envió, que fue el maestro Carlos de León, de la Fania. Y él me dice, Shauni, tú tienes que cantar salsa. Vamos a aprendernos unas cuantas salsas para que tú la cantes con mi orquesta. Y yo, ok, perfecto, lo hicimos. Y yo dije, wow, me siento súper cómoda en el género. Ojalá algún día me toque grabar. Y el año pasado tomamos la decisión, vamos a hacer un proyecto en salsa. Lo hicimos. Te independizaste con la salsa. Las canciones que tú interpretas en salsa son cover, como le llaman ahora, o son de tu propia autoría, o de autores de otras latitudes. El tema que estamos promocionando ahora a cambio de dolor es una adaptación. Tenemos otros temas que ya vienen en camino, que estamos preparando en el estudio. Y tenemos un tema inédito también que viene a final de año. Muy bien, muy bien. Lo primero que queremos hacer es agradecerte que hayas tomado el género de la salsa. Pasó un equilibrio en este país. ¿Por qué? Mi ojito Huerta está fuerte. Tenemos gente fea en la salsa. ¿Talentoso? Sí, pero feo. Yo le dije, bueno, vamos a hacer un equilibrio porque, caramba, hasta se sabe ir también. No, no. Eso es más de que ha arreglado un poquito la cosa. Shauni, dime algo. Y, ok, este, estás promoviendo un tema ahora. Cambio de olor. Cambio de olor. Dolor, por libertad. Ay, mi madre, que yo de cambio de olor. Eso te iba a preguntar. Eso es lo tuyo. Cambio de olor. Porque lo tuyo, tú sí. Mira, mira, tú vas a tener que volver a la iglesia. No, no, no. Eso fue lo que escuché. Por eso quería escuchar de nuevo el título. ¿De qué? ¿De qué habla ese tema? Mira, Cambio de Olor es una canción con la que yo me identifico muchísimo, igual que toda la gente que la ha escuchado. Es porque ya uno tiene que dejar los traumas atrás y cambiar dolor por libertad y por felicidad. Qué lindo. El pasado tiene que quedarse atrás. Qué lindo. A propósito del cambio de dolor, tú eres casada, eres soltera. ¿Qué eres? Yo soy soltera, mira, yo no tengo a la iglesia. Ella no ha sufrido. No, el casado no tiene tampoco. Y novio, ¿y no tienes novio? Novio, nada. Eso es. Qué raro. Qué raro una bonequina que no se ponga un negocio ahí. Qué raro. Pero Manolo, Manolo, una pregunta, Shawnee. ¿Tú bailas salsa? Sí. Ah, porque regularmente los cantantes de ese tipo de género no bailan. Lo que pasa es que yo me lo disfruto, entonces yo tengo que bailar obligatoriamente. La música como que me hace mover. Junto con el nagüero, que vamos a querer ahorita que tú no hagas una demostración de salsa. Claro. Estoy en el nagüero. No, no, no. Te toca. Aquí a todos nos toca sacrificarnos. Te toca a ti. Bueno, le toca a ella la pobre sacrificarse contigo. Ahora, ten cuidado que la última que bailó con él quedó de programar. No ha habido forma de volver a programar otra vez. Bueno, eso va a ser su nombre. Así es. Querida, quería preguntarte, las canciones que me imagino que más adelante lanzarás algún CD con más. ¿De más? Exacto. ¿Van a ser todas de tu autoría o van a tener otro cantantes o colaboraciones? Exacto. Bueno, como dije anteriormente, tenemos un tema inédito que viene en la producción que sale a fin de año. Estamos tratando de hacer unos featuring con algunos artistas dominicanos. Estamos todavía en las negociaciones, como dicen. Sí. Y gracias a Dios, tenemos ya unos cuantos temas casi listos para lanzar en los próximos meses. Sena, tus redes, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Dónde la gente puede encontrarte? Es Shauni, arroba Es Shauni en Twitter, en Facebook. ¿Con E? Sí. Es Shauni. E-H-S-H-A-W-N-E-E. Ok, es Shauni. Ya lo sabe en todas las redes. Shauni, por favor, tu propia salsa, queremos que la baile con el nagüero, nagüero, por favor. Vámonos, lo amo. Una demostración, baja, pesado. Cuando tú quieres, puede. Tú sabes que no se baila, ¿verdad? Es de maldad que tú bailas. No demuestra, lo demuestra. Aquí todos hemos tenido que pasar por el sedazo. No la dejes coja, por Amigos de Mañanero TV, van a ver por primera vez, nagüero, bailando con los pies del querido. Ay, Dios. Antes de irnos, quiero mandar un saludo súper especial para un amigo personal del nagüero, Edgar, que está escuchándonos a través de CACU1 24.5. Sí, Edgar, Hernando. Edgar, y ya ustedes saben. O sea, Edgar, ya te ha, o sea, el nagüero ya te ha tirado por privado, por de... No, yo pregunto. ¿Eh? Edgar, es mi amigo de él. Edgar es mi manager de República Dominicana, y ya ustedes saben que está en pendiente aquí. Vamos a ver a través del Mañanero TV, al nagüero, impresionando con sus pies sordos que no escuchan la música, bailando con Shiny. Gracias, Shiny, por estar con nosotros. Gracias, gracias a todos ustedes. Un beso grande a toda esta gente que nos escucha a través de CACU 94.5 y el Mañanero. Como debe ser. Gracias. Que te mantengas soltera, dicen por aquí, por el live. Suerte, suerte, gracias. Mucho éxito en tu carrera. Gracias. ¡Suscríbete!